Este es Siloé Siri TV en YouTube, Siloé Visible en el Facebook. Estamos desde el embalse del río Cañabralejo, con el cantar de las ranas, cantar de los pajaritos, a estas horas de la tarde-noche, cuando ya se inicia la noche acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, acá en Siloé, en un nuevo anochecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, desde el embalse del río Cañabralejo. Repetimos, hoy es martes 2 de enero de 2024. Todavía hay luces navideñas en la montaña mágica de Siloé. Posiblemente hasta el 6 de enero habrán algunas luces navideñas que se pueden ver allá en el horizonte. Allá se ven las luces verdes en Tierra Blanca, en dirección a la estación del cable Tierra Blanca, que la podemos observar desde aquí. Siloé Visible en el Facebook, Siloé Siri TV en YouTube. Se va a la tarde y le va a dos pasos a la noche. Anochecer que iniciamos aquí en el embalse del río Cañabralejo y que vamos a concluir en el techo del Museo Popular de Siloé. Vámonos hacia el Museo Popular de Siloé para concluir este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Hoy es martes 2 de enero de 2024 y estamos desde el embalse del río Cañabralejo a estas horas de la noche, cuando va iniciando esta noche este 2 de enero. Pausamos aquí para irnos al Museo Popular de Siloé y terminar este anochecer de hoy 2 de enero. Bueno, continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy 2 de enero de 2003. Dijimos que lo íbamos a concluir en el techo del Museo Popular de Siloé, pero no. Nos vinimos hacia la Vuelta del Diablo para que miremos esta parte que no se ve casi en los videos, que es la parte de la estación de brisas de mayo. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Anochecer que arrancamos allá en el embalse del río Cañabralejo. Hoy es martes 2 de enero de 2024. En un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Seguiremos dando más videos para ustedes ya mañana, pero en caso de que yo ahí se apreten con una entidad de riesgo físico, haremos un informe especial para todos ustedes. De lo contrario, entonces nos vemos mañana con más videos. Este fue un anochecer más. Hoy 2 de enero de 2024. Anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Hoy 2 de enero de 2024. Así es la montaña mágica de Siloé. Esos son los barrios de pueblo joven y brisas de mayo. Y esta es la vuelta del diablo. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Bueno, nos vemos mañana con más videos.